Pues sí, estoy en Vanuatu y básicamente por qué estoy en Vanuatu, bueno, o sea, no hay un porqué real, realmente lo que pasa que es que cuando uno está mirando los países de Oceanía, pues siempre es Nueva Zelanda, Australia, Fiji, en fin, los países que al final todo el mundo conoce, pero Vanuatu, yo te digo Vanuatu y a lo mejor la mayoría de vosotros ni siquiera sabréis ni siquiera ni dónde está ni nada, yo tampoco, yo tampoco, lo tenía en mi mente, obviamente, hasta que empecé a buscar información sobre este continente y me encontré con Vanuatu y dije, hmm, ¿qué habrá ahí? Pues bueno, eso es lo que he venido a descubrir en este vídeo porque la verdad que para mí es un país muy desconocido que ni siquiera aparece en ninguna noticia en ningún sitio, así que bueno, vamos a descubrir este lugar del mundo que la verdad que por lo poco que he visto me está gustando mucho. El monumento que podéis ver a mis espaldas es en realidad la representación de un cuerno de jabalí que para esta población es símbolo de prosperidad, de hecho está presente en la bandera de Vanuatu y no es para menos, ya que esta población también, hablando de prosperidad, es una de las naciones más felices del mundo. De hecho, en el año 2021 consiguió el segundo puesto y actualmente ocupa el cuarto puesto, lo cual no está nada mal poder visitar uno de los países más felices del mundo. Aquí podemos ver un mapa de lo que es Vanuatu y se compone de un total de 83 islas, lo cual es bastante para un país tan pequeño. Los primeros en llegar del mundo occidental a este mundo eran los españoles, por eso tenemos una de las islas que se llama Espíritu Santo. A pesar de que realmente el idioma es el bislama, el inglés o el francés. Vale, me diréis, bueno, ok, el bislama, pero ¿por qué el inglés y el francés también son idiomas oficiales? Bueno, pues básicamente porque en la época colonial realmente Francia y Reino Unido llegaron a un acuerdo para llevar Vanuatu, digamos, entre los dos. Por eso ahora mismo tenemos esos tres idiomas oficiales aquí en este país. Los primeros pobladores de Vanuatu fue el pueblo melanesio. En 1880 llegan los colonos franceses y británicos, pero no es hasta 1906 que acordan gestionar el país entre las dos potencias. Y así fue hasta 1980, por eso hay una parte de la población que habla inglés y otra parte de la población que habla francés, ya que durante ese tiempo se podía elegir una de las dos líneas para estudios y trabajo. También se quedaron varias leyes y costumbres de los diferentes países, en este caso conducir por el lado derecho, ya que Vanuatu es el único país del Pacífico que tiene esa ley de conducción y también es el único país que tiene como lengua oficial, una cosa curiosa que podemos encontrar es que las provincias de Vanuatu son simplemente las sílabas del comienzo de las islas. Por ejemplo, Ambrim, Pama y Malecula pertenecen a una provincia. ¿Y cuál es la provincia? Pues la pronuncia es Mal-Am-Pa. Y esa es la provincia que pertenece a esas tres islas y sería el Mal-Am-Ipa. Curioso, ¿verdad? Y así pues con todo el país. También encontramos el símbolo, aquí el jabalí y de nuevo el cuerno, que como podéis comprobar en este caso, hombre, aquí es un anuncio de la cerveza nacional, que es la Tusker, desde 1990 la fabrican aquí en Vanuatu, pero si os podéis comprobar, aquí el famoso cuerno y aquí pues ya lo veis, el cuerno jabalí es justo lo de la bandera y por tanto el símbolo nacional, también presente en la cerveza de Vanuatu. Otro lugar que podéis visitar es el Mercado Central, que bueno, pues aquí lo bueno que hay es que uno puede venir a ver un poco lo que come la gente, ¿no? Y poder entender un poco más su gastronomía y un poquito pues cómo vive la gente, lo cual estos lugares me gusta mucho visitarlos, así que nada, voy a dar una vueltita por aquí por el mercado, que está bastante grande y bien, además fresquito porque no hay ventanas alrededor ni hay paredes y corre la brisa del mar, lo cual está súper bien, así que nada, demos una vueltita. Lo curioso es que en todo el mercado encontramos balanzas como esta, aquí con la lista de precios y uno puede venir aquí a pesarse su historia y no sé, es curioso, pero está en diferentes puntos de este mercado. Bueno, así seguro que uno sabe lo que se lleva, ¿no? Pero curioso. Fijaros esta bonita cesta para llevar la compra o las verduras, al final son hojas de coco, ¿no? Yo entiendo que sí, es como la palma del coco y las hojas, lo que queda, pues hacen pequeñas cestas como esta, que la verdad que súper ecológicas, súper buenas, vamos, esto es lo que toca Unión Europea, por favor, pónganse las pilas. Desde el propio mercadillo encontramos esta especie de paseo que nos da al mar y el mercadillo realmente queda aquí, donde uno también puede comer comida local, es decir, si uno quiere también comer algo más barato, pues esta sería una opción. Además, la comida se ve bastante fresca, ya que seguramente la hayan cogido aquí del mercado, lo cual está como todo combinado, pero muy bien. Y aquí es donde se encuentran los precios más baratos, yo creo, de la ciudad, sin duda, ¿eh? Más barato que incluso, a lo mejor, que algún supermercado. Aquí el supermercado más fuerte se llama Obomaxé y seguramente sea el supermercado más... Bueno, un supermercado tradicional, pero aquí seguro que encontráis mejores precios, como que al final no deja de ser un mercado local. Bien, pues me encuentro ahora mismo en el malecón, como podéis comprobar, hay unas vistas muy bonitas a lo que es el mar, pero también un ambiente muy familiar y muy tranquilo, que es lo que encontramos aquí paseando. Una curiosidad, y es que al final uno cuando llega a este país se pregunta, oye, ¿de qué vive? Al final, como los países principales de los de aquí del Pacífico o viven del turismo, como en el caso de Fiji, o si no, la verdad que es muy difícil al final conseguir dinero, porque realmente al tener poco espacio de tierra, pues no pueden hacer grandes cultivos ni nada. Entonces, ¿de qué vive Vanuatu? Pues uno de sus principales ingresos, bueno, obviamente una parte es el turismo, pero la otra parte es que venden pasaportes. Pasaportes, sí, sí, como lo oyes, venden pasaportes no barato, porque cuesta 150.000 euros sacarse un pasaporte, pero el pasaporte de Vanuatu está abierto a más de 130 países, lo que es superior a países como Colombia, Rusia, incluso Ecuador o incluso China, y muchos de esos pasaportes precisamente son comprados para chinos, ya que así pueden entrar principalmente a lo que es la Unión Europea sin necesitar ningún visado, nada. Así que, bueno, pues de ahí uno de los principales negocios, que incluso durante la pandemia no dejó de funcionar, porque seguían emitiendo pasaportes, y no es necesario que vengas hasta aquí, no. De hecho, mucha gente tiene pasaporte de Vanuatu y ni siquiera ha pisado jamás el país, sino que simplemente pues lo puedes comprar a través de internet, o sea, es increíble. Aquí en el malecón, como podéis comprobar, el agua está muy limpia, se puede ver incluso el fondo y todo. Esto no ocurre en todos los lados, la mayoría de las veces esto está lleno de basura, pero aquí no. Aquí está el agua, muy muy limpia, muy transparente, dan hasta ganas de meterse. Esta estatua es algo especial, ya que si comprobáis, aquí está escrito en ruso, y es porque Golovín es uno de los, bueno, es el primer navegante que vino desde Rusia, aquí a Vanuatu, y fue, digamos, el primer contacto Rusia-Vanuatu. Aquí está, Golovín. Una cosa que encontramos en el malecón es el mercado de artesanía. Aquí todo lo que encuentras aquí está hecho a mano, lo cual es muy buen sitio para poder comprar algún souvenir o alguna cosa, y así, pues de esta manera también apoyar a la economía local. Es un lugar muy bonito, además no hay ninguna pieza igual a la otra, y aunque tú compres una similar, jamás serán las mismas que la que yo pueda comprar, o la que tú puedes llegar a comprar. Bastante curioso lugar y está aquí, en el mismo malecón. Bien, pues tal y como te encuentras en Europa, y quieres ahorrarte el IVA, o tener un precio más razonable en los productos como tabaco o alcohol, pues te vas a Andorra. Y si te encuentras en Oceanía, pues tu país es Vanuatu. Aquí podemos encontrar un montón de negocios, que son llamados duty free, que aquí, pues obviamente es más económicos, comprar alcohol, tabaco, bueno, al final esos productos que suelen tener el porcentaje de IVA muy altos, pues aquí se adquieren de forma más económica, ya que ese impuesto está más rebajado o directamente no lo llevan. Así que nada, esto es el duty free aquí en Vanuatu, y ese sería el país que si te encuentras en este continente, pues tendrás que venir para ahorrarte un poquito de dinero. Pero algo que me ha llamado la atención de la ciudad es que hay muchos tótems. Tótems, la verdad, muy decorados, así de madera, muy bonitos, pero hay muchos tótems, y no sé por qué, la verdad es que no tengo ni idea el motivo, pero están alrededor de toda la ciudad. Si alguien sabe, oye, dejádmelo aquí en los comentarios, ¿por qué hay tótems aquí en Vanuatu? He encontrado con muchos carteles de este tipo que indican las zonas de peligro de tsunami y dónde, o sea, si ahora mismo estamos o no en una de esas zonas, y están repartidas a lo largo de la ciudad, pero curioso, curioso que aquí, oye, ten en cuenta que aquí estás en una zona de peligro de tsunami. Obviamente normal, porque estoy al lado del agua. Este país, antes de llamarse Vanuatu, se llamaba Las Nuevas Ébrides. Era controlado por dos países, y uno de ellos, a ser Francia, tenía colonia en Vietnam. Lo cual, este monumento, es a las personas vietnamitas que vinieron aquí a Vanuatu a trabajar, principalmente para plantar cocoteros, como podemos ver aquí atrás, y diferentes plantaciones, para que hoy, obviamente, este país, pues tiene ese aspecto tan natural, y este aspecto tan bonito, y al final, pues, parte de sus plantaciones, digamos, tropicales, están hechas a mano de los vietnamitas. Han hecho este monumento, de alguna manera, para agradecer a la población vietnamita de esta labor, ¿no?, que hicieron que hoy en día, pues, el Vanuatu sea Vanuatu, ¿verdad? Tenéis que pensar que Vanuatu no lleva tanto tiempo independiente, de hecho, apenas 40 años, lo cual es una nación, vamos a decir, relativamente joven, en comparación con otras, ¿no? El autobús público son realmente furgonetas. Lo único que varía es que la matrícula lleva una B, en la matrícula de bus, si es un taxi, lleva una T, y si no, pues, no llevaría nada. Pero, bueno, que sepáis que para moveros por aquí, pues, tendréis que ir a estos tipos de furgonetas, que, bueno, que lleven la B, pues, así, para moveros por aquí, por la ciudad, o directamente, pues, por Vilo, donde queráis vosotros. Bueno, pues, el día de hoy estoy yendo a visitar una tribu, una tribu que, anteriormente, obviamente, era en Caníbal, pero, bueno, vamos a ver qué tal, aquí, en Vanuatu, a ver qué tal viven, a ver cómo es, pero, bueno, ahora os cuento más, pero la verdad que hoy promete mucho. No, hoy hay que lo más. Hay que lo más. Hay que lo más. ¡Hoy he es, y no! ¡ha! ¿No me los más? снова enماig fatos y fallan. ¡Gracias! En mi llegada a la tribu pude aprender más sobre el estilo de vida que tenían Una de las más polémicas es por supuesto su pasado caníbal Aunque a diferencia de lo que uno puede pensar realmente Lo que hacían era comerse a los jefes y grandes guerreros de las otras tribus para conseguir su fuerza También hicieron varias demostraciones de bailes y de música en directo Nos han hecho una demostración sobre todo De cómo caminan sobre el fuego Eso al final era como un ritual de poder, de energía que hacen los guerreros Y la verdad que está chulo, además está de verdad caliente O sea es que son brasas, literalmente yo he visto las brasas Y lo que han hecho es ponerle un poquito de ceniza por encima Y el tío ha pasado pero de una, o sea no es que haya montaje cero Aquí podemos ver a la señora, vemos que está cocinando yuca Aquí sobre las brasas y la verdad que está todo hecho 100% natural pero la verdad que esto así tal cual Unas yucas, un poquito de brasas y unas maderas para sujetar Súper interesante Ahí la está pelando La verdad que es muy curioso Bien viajeros, bueno pues ya he llegado al Blue Lagoon Que es otra parada interesante aquí en lo que es Vanuatu y bueno por Vila Pero bueno en este caso es una turistada Porque la verdad es que estoy flipando de la cantidad de turistas que hay en este lugar O sea yo viendo las fotos pues obviamente como siempre las fotos maravillosas Pero sin embargo fijaros, fijaros cuánta gente hay en este lugar Es impresionante Pero bueno ya hemos llegado hasta aquí por lo menos pues vamos a intentar darnos un baño A ver qué tal, a ver si el agua está caliente, si está fría, en fin Ahora os cuento más He encontrado otra zona un poquito más retirada Donde viene más bien la gente local a bañarse Así que bueno por aquí es donde me voy a bañar Que la verdad que hay un poco más de tranquilidad Que no hay en el mogollón de turismo Lo más curioso de este lugar es sobre todo lo azul que está el agua Bueno hombre el fondo sí que se ve claro O sea es un agua clara pero mega, super mega azul La verdad que el tono es bastante interesante Esto es uno de los reclamos obviamente de este lugar Así que bueno en fin vamos a bañarnos Vamos a bañarnos que para eso hemos venido hasta aquí Yo pensé que era agua dulce y resulta que no Esto es agua salada No me lo esperaba, no me lo esperaba salada Pero bueno si se entiende Al final estamos muy cerca del mar Rodeado al final de mar pues es normal que se filtre el agua No, no está tan salado como el mar Pero tampoco no sé Me recuerda un poco un cenote Pero tampoco no sé Es una mezcla de todo La verdad que está guay, está divertido Está guay Y bueno eso sí, el agua está fresquita El agua sí que está fresquita Pero bueno, hay buen ambiente La verdad que el rollo es más como una especie de piscina O sea uno viene, paga su entraba Y entonces uno viene aquí pues ya a divertirse Uno puede saltar Puede disfrutar de las hamacas Puede disfrutar de unos jardines de paseo Es como un pequeño parque temático Bueno parque temático no Porque no hay toboganes Pero sería como un poco pues eso Una piscina Uno va, paga su entrada Y viene a disfrutar Así que bueno No está mal para un fin de semana ¿verdad? Lo bueno de contratar un tour Es que después del baño Nos tocó una rica comida buffet Con barbacoa Y buen rollo del pacífico Bueno pues después de comer Y de disfrutar En la Blue Lagoon Estoy ahora mismo en el Edén Bueno voy a descubrir este lugar No sé muy bien qué es Pero bueno voy a ir hacia Bueno hay como un sendero marcado Voy a seguir ese sendero Ya lo veis por aquí está El senderito Así que bueno voy a ir para allá La verdad que está muy bonito Porque está lleno de flores y vegetación Pero bueno voy para allá Y ahora os cuento más Pues aquí hay un Buda Será que hay budistas por aquí Pues he llegado a una zona de baño Con cascadas En medio del bosque La verdad que está chulo Está muy bonito Y la agua está muy en calma Y muy limpia Voy a ver si también me doy un bañito Y disfrutar un poquito Con este lugar Que se llama el Edén La verdad que está chulo Si si está muy bonito Cascaditas Buen rollo Relax En fin Todo lo que uno viene buscando Cuando viene a un lugar de este tipo La verdad que está súper chulo Ya estoy aquí Junto a la cascada Fijaros Literalmente estoy ahora mismo En lo que es La roca Con este pedazo de paraíso Aquí Y por ahí también Ahorita tengo un amigo A ver yo con su hijo Y ahí Fijaros Fijaros este Este bello paisaje Y fijaros lo pequeño Que es este viajero Aquí Unos chicos que vienen conmigo Son de Australia ellos Bueno pues ya está cayendo la noche En mi hotel Y en este caso Hoy hacen una noche especial Donde hacen un buffet libre Y un pequeño espectáculo Así que no sé la verdad De lo que tendrá que Vamos no sé que va a pasar Porque no Solamente me he apuntado Así que bueno Voy ahora a disfrutar de la comida Rollo buffet libre Que está muy buena Voy a comer aquí Por supuesto en estas mesas Aquí al lado de la piscina Lo cual está súper chulo Y ahora pues cuando hagamos el Bueno si al final hay un espectáculo o algo Pues lo grabamos Y lo disfrutamos juntos ¡Vamos! 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 Han preparado una dosis de cava En este caso Y bueno Nos han dado a probar de nuevo El cava es una bebida Muy tradicional Aquí en lo que es El océano pacífico Y todos los países De océanía Y nada Pues comentaros Que es una bebida Que al final Es como anestésico Uno se le duerme Todo lo que es la garganta La lengua Es una bebida Bastante Y bastante rápido además Un efecto anestésico Pero muy rápido La verdad que es bastante curioso Tomarlo Muy curioso Hasta aquí me he recorrido Por Vanuatu Aunque sin duda Me quedé con ganas De conocer muchísimo más Y a pesar de ser un país Desconocido para mí Antes de venir Hoy me quedo con ganas De haber disfrutado más días Por lo tanto Para mí Esto no es un adiós Sino un hasta luego A Vanuatu Así que ya lo sabes viajero ¿Me sigues? ¡Suscríbete!